Y esto va a explotar seguramente. Muy buenas a todos Wargamers, ¿cómo estáis? Max, una vez más, esta semana Wargames con otro de nuestros vídeos de domingo. ¡Domingo ya ha llegado! Y obviamente domingo tenemos los pre-pedidos de Games Workshop y las novedades de Warhammer Community, pero eso obviamente hablaremos esta noche. De momento, vamos con el short track de lo que nos va a venir, y es que la semana que viene, por fin, vienen ya los oscuros, vienen la primera legión, los caóticos encubiertos, la policía secreta del emperador, aquellos que usan las armas prohibidas, que se supone que no las pueden usar y todo eso, y más historias. Así que con todos vosotros lo que sale y obviamente lo que no va a salir. Así que tened en cuenta que vendrá en un futuro muy, muy lejano o muy, muy cercano. Yo apunto más a muy lejano la segunda parte, obviamente, sobre todo lo que son los caballeros negros, en este caso nuestros queridísimos y fantásticos, pues ampliación de las tropas motorizadas, creo que sería todo el ala de cuervo, con las nuevas actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mientras tanto, lo que tenemos, que aparece en el códex, sirve, ¿vale? O sea, que cabrón, cuidado, cuidado, que Max ha dicho que sirve. Cuidado, cuidado, que ya sabéis que si no huele a primaris y no le han puesto la palabra encubierta de primaris, oculta, ¿vale? Pues a lo mejor ya no te sirve. Así que obviamente, a todos aquellos que han querido echarle un vistazo al códex ya publicado en adelantado, pues ya han visto lo que sí que se queda y lo que no se queda con el ejército de amos... Uy, de amos de la noche. De los amos del oscuro. De los ángeles oscuros hasta la fecha, ¿vale? Entonces, ni trampa ni cartón, que ya está publicado todo, que simplemente lo que vais a hacer es que los simples mortales que nos han comprado en la caja de Belial, pues ya van a poder acceder a estas miniaturas. Recordemos, como siempre, la misma frase que decimos. Warswath saca un número X, algunas se van a vender a casco porro y luego saldrán más, ¿vale? Que no os ataque el efecto FOMO, que todo esto que sale, exceptuando el códex de edición limitada, ¿vale? El de edición especial. El resto de cosas viene con la opción de reprint, ¿de acuerdo? Así que tengámoslo en cuenta. Y tenemos esta semana a Los Ángeles Oscuros con su códex suplemento, la versión KUKA, más cara, con sus láminas de platino y demás y con el sobrecoste específico de la especulación y demás, ¿vale? O el códex normal. El códex normal, que obviamente tiene otra carátula al que salió. Ahora ya han cogido la costumbre de hacer tres carátulas diferentes. Me parece perfecto, pero este códex es el mismo que aquellos que se hayan pillado el suso dicho de la caja de Belial. Tenemos ya la presentación de Asmodei. Fantástico miniaturón, ¿vale? El cazador de los no perdonados. Que veremos a ver cómo afecta esto. Yo es que esta miniatura está cojonuda, pero con el nuevo trasfondo de este, ¿cómo se llama? De Lion, el Johnson, pues, en fin, no sé. Bueno, ya veremos a ver. Pero vamos, el miniaturón es cojonudo y hay gente que está... Igual que estaba la semana pasada la encuesta de con agujero o sin agujero, vamos a tener que hacer la encuesta también de con humito o sin humito, ¿eh? Con humito o sin humito. Pero bueno, tenemos también al poderoso Belial, que ya sabemos que Belial, como mínimo, va a costar 34 euros, que es lo que sale el nuevo señor del capítulo genérico multi... multi... opción de montaje. Me asustaría bastante si el capullo este empieza ya con las nuevas subidas encubiertas de Warzone a 40 euros, ¿vale? No me gustaría pegarme este susto, pero... yo... mañana, lunes, lo sabremos, yo me creo cualquier cosa. A ver... No... No estoy intentando asustaros. Una gran decepción. Aquí sí que me puedo asustar. Y es que estos vienen tres. Señores, vienen tres. Es que yo pensaba... Que vienen tres. No lo entiendo. Que faltan aquí cosas. ¿Qué es esto? Me está sacando que son operativos como la BladeGuard. Hostia. Miniaturones, ¿eh? Miniaturones. 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 Y que vienen en plástico. Por lo menos, vienen en plástico. A ver, espera, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Que no lea por aquí y yo resina de Force War que entonces cojo y salto por la ventana. Pues no. Viene. Perfecto. Vamos a ver. Dinner Circle Companions. Están zumbados. Son oscuros, silenciosos. Vamos, son cavilanitas de toda la vida. Armados con espadas a dos manos cavilanitas. Proteger a sus comandantes. Tacatá. Vamos a poder construirlos en dos poses con dos cabezas, dos espadas, dos mochilas. Cada uno. A ver. A ver. A ver. Yo asumo que entonces la unidad es de 3 a 6. Yo asumo que la unidad es de 3 a 6. Que me habéis metido me la habéis metido doblada. Porque seguramente esta unidad top será 6. Y que ya me estáis diciendo que me vais a facilitar las opciones de montaje chulo. ¡Súper chulo! De hacerlo de las dos maneras. Os odio. Pero me encanta. Me encanta por lo menos de decir... Ya os aviso que esta caja es multi opciones. Y a lo mejor incluso multiposes. Hostia. Ojito, eh. Ojito. Pero... Nos la van a meter doblada por el precio. Ya os lo digo yo. Bueno. Los caballeros. Sueltos. Los caballeros sueltos. Miniaturones. Dobles opciones de montaje. Fantásticos. Ahí tenemos la opción de segunda. La caja. La caja, la caja, la caja. La caja de kit multi opciones. Ya... Ya se ha desvelado. Nos viene en una... Nos viene en un kit. Nos viene en un kit. Y además estoy contento. Estoy contento porque... Vamos a tener vigilantes de la oscuridad estas para parar un tren. Entre los que vienen con la cajita aquí. Los que vienen aquí en el kit normal y corriente suelto. En fin. Bueno. Fantástico, maravilloso y con chanudo. Para que mantenganos. El librito. La madre que los parió. En fin. Esto ya viene en una cajita que aparece en el vídeo. Ahora os lo enseñaré. Y... Y van a disfrutarlo. Luego por otro lado tenemos los dados. Los... Datasheet cards. Y ya llegaríamos a la opción o a la parte de herejía de Horus. En este caso el maestro de... Del... Del asedio planetario y demás. Si no recuerdo mal este consul porque esto es un... Esto es como un teniente con una especialización. ¿No? Si no recuerdo mal este... La especialización era que ganabas un bombardeo orbital... Extra. Que lo cual era bueno y alguna cosa más. ¿No? De logística y tal. Pero bueno el bombardeo orbital en herejía de Horus hace mucho daño. Luego ya llegamos a la sección Paper de Black Library o las opciones de Internet de E-Boot Audio Libre y demás. Tenemos Lázaro. Tenemos Cypher que nos van a sacar las van a sacar en papel. Las van a reeditar en papel. Perdón. Luego tenemos el final de los tiempos las crónicas y demás que también las van a reeditar. Audio Libros. Tenemos un Made to Order Print on Demand de Chiapas Paine de... Que además algunos de estos están... Los he encontrado por los grupos de Telegram y es probable que los vayamos a poner nosotros en Audio Libro. ¿Vale? Bueno Audio Libro no. Más bien Libro Lectura. Vamos a dejarlo en Libro Lectura y luego ya promociones y demás. Tenemos aquí el Charles Gate de Mon Hunters el 19 de Febrero. que creo que van a hacer un especial de los guantos. Vale. Pues nada. Promoción, promoción, promoción de los juegos online. Todo esto pues es más gente que va a entrar al universo de Warhammer 40.000 con lo cual nos va a llegar a nosotros y obviamente pues suscríbete por favor comparte este vídeo déjame tu opinión acerca de todo esto. Eres leal eres traidor eres de la policía secreta del hobby lo veremos pronto. Bueno y aquí llega el momento en el que aquí están. Tenemos la cajita que viene así cajita cajita esto es que venga así que venga así significa que ya va a rozar los 20 euros seguramente esta cajita vale ya seguramente viene a rozar los 20 euros la cajita o sea que asústate obviamente con esto pues coges tus marines normales de la caja de Leviathan por ejemplo y los mejoras los actualizas y los dejas más cookies bien o los de Indomitools etcétera 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 y los dados Nifunifa vale Nifunifa con los dados se van a vender se van a vender porque es es una opción o sea los dados que los dados se vendan es algo lógico normal y de toda la vida porque sacan un número limitado y porque se venden en todo el mundo ¿de acuerdo? pero estos dados Nifunifa que no que no los de los de eso sí me voy a decir los de Old World entiendo que se venda en Pretori y tal pues porque había mucho mono de 30 años y en fin pues ya está pero delgada línea roja y no la cruces y ya está poco más que decir señores que ahora sí ahora sí que sí ahora sí que sí ya saliendo aquí los colegas es más que probable que que tengamos noticias ya de los orcos de los custodes y del caos del caos de verdad que es que no están negando los rumores no han sacado ninguna información extra se dice se rumorea dos cajas algo que tenga que ver con el competitivo normal algo que tenga que ver con el trasfondo enganchado con Nexus Par y demás tengo muchas dudas tengo mucho miedo tengo mucho pánico y mucha excitación no tengo que ir a ver al doctor sinceramente pero bueno ahí estamos de momento hasta que no aparezca Fabius Willis por aquí me diga lo que tenga pues seguiremos aquí al pie del cañón esta noche repedidos charlar con vosotros desbarre total pintar los fantasmas de Gaunt y bueno que empecemos a escuchar algo de novelas de Chiapas Cain por el tema de tener un trasfondo en background y estar comentando o que vosotros lleguéis y hagáis exposiciones y demás múltiples opciones a fin de cuentas esto es un canal de monólogo en el que estoy yo con mi propia locura y dándonos un poco de entretenimiento a todos así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí compartí este directo este mi directo este vídeo y nos vemos esta noche en el directo agradecimientos una vez más a todos los que apoyáis el canal ya sabéis que si queréis más información por favor pegadle un clicazo aquí al Patreon y si no echadnos un vistazo en la página web www.malawargames.com donde está todo detalle de información y demás y si queréis apoyar al canal pues estáis a un clic de hacerlo gracias por todo y nos vemos en la siguiente happy wargaming y hasta otra